Desde el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia se están llevando a cabo diversas actuaciones de eliminación de especies exóticas, algunas de ellas con carácter invasor, y en todos los archipiélagos y en el caso de Cortegada hay varios rodales de eucalipto que se consideraba que era necesario eliminar para favorecer la expansión de los matorrales arborescentes de laurel. Y se buscaba un método que fuese lo más respetuoso con el medioambiente y con los propios caminos para intentar conservarlos en su estado actual. Entonces todas las propuestas que existían eran bastante impactantes y decidimos hacerlo mediante saca por tracción animal para proteger tanto el sotobosque existente de especies alóctonas como los caminos en la saca de la madera. Habría como una primera fase que vamos a decir que es el lapeo de los árboles, es decir, el cortarlos. Ir seleccionando a aquellos que según su orientación, sus dimensiones y demás van cayendo en la mejor dirección para causar también los menores problemas sobre los otros árboles, sobre la flora que queda, etc. y ir echándolos al suelo. Inmediatamente después hay que entrar desramando esos árboles y en su caso, y en este aprovechamiento es en todos los casos, haciendo trozas, porque son árboles muy grandes y no se pueden sacar de una sola pieza. Hay una fase en la que trabajan las mulas, con Tino y Julia, que es sacar esas trozas desde lo que sería la masa del bosque a una de las vías de saca. Hemos tenido que abrir unas cuantas vías de saca para facilitarnos la extracción, poder entrar con los vehículos, etc. de ruedas y así sacar la madera a destino, a la playa. Y la última de las fases es en la que empezamos a introducir o a trabajar con esta herramienta que se llama un avant-tren forestal y la que tenemos detrás ahora mismo cargado, que es un arco de desembozque o trinquebal. En España posiblemente no se han utilizado nunca en aprovechamientos forestales. Es muy probable que sea la primera vez que se están utilizando este tipo de técnicas aquí en España. Y efectivamente con estas herramientas lo que hacemos es suspender el tronco, por lo tanto separarlo del suelo, va sobre ruedas, con lo cual primero el deslizamiento es mucho más fácil, le quitamos peso, necesidad de esfuerzo a los animales. Y segundo, impactamos mucho menos sobre el camino, sobre las sendas, caminos, etc. para no dañarlas o no destruirlas. De manera que el camino por el que nosotros habremos sacado al final 400, 500 toneladas de madera, prácticamente no se ha notado que se haya hecho ningún tipo de impacto sobre ese camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!